AQUÍ DE MÉXICO. AQUÍ DE MÉXICO. AQUÍ DE MÉXICO. EL PODO QUE NOS FACIÓN. QUÉ TRAES EL DÍA DE HOY? UNA RECETA BUENÍSIMA. LES VA A ENCANTAR. ME GUSTA TRABAJAR. A VECES ES COMO DARLE LA VUELTA, EL GERO A LA COCINA. Y HACER LA OTRA VERSIÓN Y SALUDABLE CON LOS MISMOS INGREDIENTES. VAMOS A PREPARAR UN ARROZ FRITO. HAY MUCHAS OPCIONES DE ARROZ FRITO. ESTA ES UNA VERSIÓN BIEN CASERA, BIEN DE AQUÍ DE MÉXICO. NO SE ME ESTRESEN. HOY NO VAMOS A HACER NADA ESTILO DEMASIADO CHINO. MÁS ADELANTE VAMOS A DAR OTRO PASITO. ¿QUÉ TE PARECE? PUSIMOS UN POCO DE AJO, UNAS JULIANAS DE ZANAHORIA, CALABACITAS, UN POCO MÁS ANCHAS LAS CALABASAS PARA TENER DIVERSIDAD EN LOS CORTES. CIERTO. PARA QUE SEAN MÁS DIVERTIDOS. PERO ES EL MISMO ARROZ DE SIEMPRE. PESAMOS QUE ES EL MISMO ARROZ DE SIEMPRE. EXACTO. BUENO, MIRA, PONEMOS ARROZ BLANCO, EL ARROZ BLANCO QUE ES IDEAL. PREPARARLO UN DÍA ANTES, REFRIGERARLO. ¿A VERDAD? LO REFRIGERAS, MIRA QUE BONITO ARROZ, LO REFRIGERAS, ENTONCES, AGUANTA MUCHO MEJOR LA SALTEADA CON EL ACEITO. ¿PAS EL ARROZ AL VAPOR? TAL CUAL. ARROZ, EL MORISQUETA QUE SE HA SERVIDO, UN POQUITO DE LIMÓN, UN POCO DE COMINO Y YA. AHORA TE INVITO A QUE PONAS, MIRA, LOS CHICHARITOS AQUÍ ARRIBA. NOS VAMOS A APOYAR CON ESTA ESPATULITA. LE VA A SIN MEZCLANDO, ESAS DE TEFLÓN. NO SE LOS VA A QUEMAR. Y AQUÍ TE CUENTO LO QUE DICE. TENGO ESTE PAPEL, ESTA BOLSA TRANSPARENTE QUE LA PODEMOS CONSEGUIR EN TODOS LOS SUPERMERCADOS. YA USE ACELGAS, UNOS MUSLOS DE POYO BIEN APLASTADO, LE PIDES AL SEÑOR DEL SUPER O DEL MERCADO QUE LE DE UNOS GOLPECITOS. AH, ES MUSLOS. ES MUSLOS. YO PREFIERO ESTA CARNE PORQUE ES MUCHO MÁS CARNOSITA, LE SACAMOS UN POCO DE LA GRASA Y ES MUCHO, YO LA PREFIERO NO ES TAN SECA COMO LA PECHUGA. ES CIERTO. AHORA, UNA COMBINACIÓN DE SAL CON PIMIENTA NEGRA O CON PIMIENTÓN, POR AQUÍ ARRIBA, NOPALES, MIREN QUE BIEN ESTO, LOS NOPALES VAMOS A APORTAR FIBRA VERDE CON VERDE, SI, VAMOS A PONER UN POCO DE JULIANA, DE JITOMATE, Y AQUÍ TENGO UN CHILE SERRANO ROJO, PERO AQUÍ ESTÁ SINCE. SISTIVAS MÁS Y ESTÁN QUEMANDO. YA ES SÁN QUEMANDO. ESTO, SÍ, ESTO CONCENTRADÍSICA. SÍ, ESTO CONCENTRADÍSICA. SÍ, ESTO CONCENTRADÍSICA. SÍ, ESTO CONCENTRADÍSICA. ES AROZ PRITITO. ESO YA PRÁCTICAMENTE ESTÁ. AHORA PONEMOS, MIRA, ESTO ÉN, ESTO SI ES UNA LOTERÍA, YO YA PROBÉ ESTE CHILE SERRANO, QUE ES UNA DELICIA, SACAMOS UN POCO DE LAS SEMILLAS, AQUÍ. SOCORRE. AGUA. AHORA, HOJA DE ALVACA, MIRA QUE VIENE. Y UN POCO DE HUEVO. EL HUEVITO, UN SOLO HUEVO, ASÍ COMO PARA QUE CUAJE. AHORA VAMOS A ENROLLARLO, MIRA QUE FÁCIL, AGARRAMOS LAS HOJAS, GIRAMOS, 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 APRETAMOS, ES COMO LA TÉCNICA DE HACER SUJI. EL SUJI. EL SUJI. ME SANA EL SUJI, NO SÉ POR QUÉ. UN TAQUITO SUJI. ES PORQUE TRATO DE NO HACER CHI. ENTONCES AHÍ LE HAGO. BUENO, LO GIRAMOS, CERRAMOS BIEN LAS PUNTAS, COMO UN NIÑOTE, LO PONEMOS EN UNA BOLSA Y SE VA AQUÍ. NO LO PUEDO CREER. Y ESTO, EL PRODUCTO FINAL, QUE YA LO HICE HOY EN LA MAÑANA, EL ARROCITO YA ESTÁ. PÍCale, POR FAVOR PONLE EL JUGO DE MEDIO LIMÓN. SOY TU FAN MUY ENFERMA. A NUESTRA LICUADORA Y MIREN, AQUÍ YO YA VOY PRESENTANDO ESTE PLATILLO QUE QUEDÓ. MEDIO LIMÓN O UNO COMPLETO. PONLE UN, BUENO, MEDIO SI QUIERES, UN POQUITO DE AGUA A TRABAJAR LA LICUADORA Y YA TE SIRVO EL PLATO. Y MIREN QUÉ BELLEZA ESTO, QUÉ SIMPLE. MUY RICO. VAMOS A VALERNOS DE ESTO. PONEMOS AQUÍ EN NUESTRO PLATO. ESO. EL ARROC. YA FRITO. MIRÁ QUÉ RICO, QUÉ RICO, QUÉ RICO. NUESTROS ROLLITOS. Y PÁSAME LA SALSA DE MANGO Y VA CON LA SALSA DE MANGO. NO. QUÉ COSA. Y ALMÁS PENSARÍAS QUE ES UNA COSA COMPLICADÍSIMA Y NO LO ES. NADA COMPLICADA. CUÁNTO TIEMPO SE QUEDA AQUÍ LA COCCÓN DE TODO. COMO 25 MINUTOS MÁS O MENOS. OK. TENEMOS QUE PROBAR. AQUÍ SEA EL ARROCITO. AHÍ CON EL MANGO YA NO AGUANTO. AHÍ NO DESAYUNÉ. VINAN LAS CARRERAS. ASÍ QUE YA. ME PARECE MUY BIEN. MUY SIMPLE. LA VOY A HACER EN CASA. TE LO SUPERTOMITO. MUCHÍSIMAS GRACIAS, MI QUERIDISIMO CHEF YOGUISIMAS. UNAS COSAS DELICIOSAS, NUTRITIVAS Y TODO LO QUE TENEMOS EN CASA.